Que viejo más parejero Dicen que es un viejo verde con figuras de manguero Se pone sus tres botones, se cove a su bigote Se toma unos cuantorrones para luego entrarle al baile Echate pa' allá, viejo, viejo, pa' que bailen los pollitos Pasado de bola, viejo, 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 cambia la moda Que ya tu tiempo pasó, viejo, 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 viejo Viejo, verde, viejo, verde Viejo, verde Viejo, verde Echate pa' allá Vete viejito, viejito Vete más en los pollitos Vete un pillado de hippie Vieja, echate pa' allá Vete